Vídeo correspondiente al contenido de la sesión presencial del 26 de enero de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores de la Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. Abordamos la segunda parte de la Guerra de África, reconociendo que es una contienda decisiva en la historia de España del siglo XX, pero poco conocida y muy maquillada. Recorremos los perfiles de los líderes rifeños, el rey Xuli y Adéctel Crín, y de los mandos españoles, Primo de Rivera, San Jurjo, Fernández Silvestre y Berenguer. Contraponemos el desastre de Anual y la efímera República del Río. Comentamos la campaña de desquite con los bombardeos aéreos con armas químicas y el desembarco de Lucemas. Hacemos finalmente una inclusión en el expediente Picasso de depuración de responsabilidades. Empezamos. La Guerra de Marruecos y la Memoria Histórica En la historia de los estados, como en la de las familias a una escala micro, pueden existir hechos desfavorables, vergonzosos, deshonestos, etcétera, que se suelen ignorar o silenciar. Si el abuelo fue un contrabandista o un bandido, es posible que nuestros padres nos cuenten que fue un emprendedor con mala suerte y que por eso terminó en la cárcel. Casualmente, un día podemos toparnos con documentos, un testigo u otro familiar que nos cuente la verdad. La aceptaremos o no en función de nuestro propio criterio y de la fiabilidad que nos ofrezca esa fuente. Según el caso, podemos asumirlo y reconocerlo o podemos mantener esa historia maquiñada que nos transmitieron nuestros padres. En la Guerra de Marruecos, porque se produjo en el protectorado español de Marruecos o del RIP, si nos atenemos a la región geográfica y a los habitantes de la misma que se rebelaron contra la presencia y espoliación colonial del estado español, está esa categoría de historia maquillada, de la que nos han llegado relatos heroicos de las que se suelen omitir los detalles desfavorables. Ni siquiera en el verano de 2021, centenario del conocido como desastre de anual, hubo un debate público serio de lo que allí ocurrió y de las distintas circunstancias que concurrieron. Vamos a exponer hechos terribles. Con una derrota militar sin paliativos que costó la vida a miles de soldados españoles que carecían de material y entrenamiento adecuado. Un desquite o reconquista muy cruel en que se emplearon armas químicas para bombardear indiscriminadamente, es decir, incluyendo a población civil. Y la creación de un ejército profesional, la Legión, cuyos mandos serán los artífices de la sublevación contra el gobierno legítimo de España en 1936. Líderes rifeños. El Raishuni, zona occidental del protectorado. Mohamed It Abdalá al-Raishuli, 1860-1925, más conocido como el Raishuli o el Raishuni, fue el Jerife, descendiente de Mahoma, de las tribus Yebala entre los siglos XIX y XX, considerado entonces por muchos como heredero legítimo del trono marroquí. Si bien los extranjeros y el gobierno de Marruecos lo consideraban un bandido, algunos nativos lo reconocieron como una figura heroica en lucha contra la represión y la corrupción del gobierno. Elemento clave en su vida fue cuando su primo, Abderramán al-Salud, Pacha de Tanger, lo capturó con engaños obedeciendo al sultán Hassan I y lo mantuvo cuatro años encarcelado. Tras ser amnistiado, se volvió contra el sultán y las potencias europeas. Como pirata, secuestró a la familia Percadís, estadounidenses, por los que pidió un rescate de 70.000 dólares, incidente que estuvo a punto de provocar una intervención militar de los Estados Unidos contra Marrocos. Esta peripecia ha sido llevada al cine por John Milius en su película El Viento y el León, de 1975, en la que Sean Connery interpreta al rey Shuri. Desde 1913 inició una guerra de guerrillas hostigando a los españoles durante ocho años. Fue derrotado por el general Silvestre a la sazón comandante militar de Ceuta. En septiembre de 1922 se sometió a las autoridades españolas y posteriormente fue uno de los jefes del bando español en la guerra del riz oriental contra Abed el Crin. En enero de 1925 los seguidores de Abed el Crin lo capturaron y posiblemente le dieron muerto. Dato no confirmado. Sigue siendo considerado como un héroe popular en ciertas partes de Marruecos, a pesar de que sus hazañas se mezclan con sus crímenes. En la actualidad hay historiadores marroquíes y extranjeros que lo catalogan como un nacionalista marroquí que utilizaba métodos muy poco convencionales para liberar el país. Líderes rifeños. Abed el Crin, zona oriental del protectorado. Abed el Crin, 1882-1963, nació Nasdir, Kabila Devini Uriahuel, hijo de Uncadí, juez rifeño. Estudió Derecho Islámico en la prestigiosa Universidad de Cuarabijín de Fez y también realizó estudios en la Universidad de Salamanca. Sirvió a la Administración colonial española como traductor y escribiente de árabe en la Oficina Central de Tropas y Asuntos Indígenas de Melilla. Trabajó asimismo en el periódico El Telegrama del Rit, en el que escribía un artículo diario en árabe. Siendo un joven fue nombrado Cadí de Melilla y a la edad de 32 años se convirtió en jefe de los Cadíes. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, tras las acusaciones francesas de que colaboraba con los alemanes, fue encarcelado durante un año. Al salir se retiró a su cabina. En 1920 Abed el Crin inició su ofensiva militar. En 1921 derrotó contundentemente a los españoles Emmanuel y a las tropas francesas del general Liautéi cerca de Fez. Fundó y presidió la República del Rit entre 1921 y 1926. Una entidad política con su propia moneda, impuestos, escuelas, centros de alfabetización de adultos, atención sanitaria con apoyo de Cruz Roja Internacional, sistema judicial y un ejército regular de 80.000 hombres. También solicitó su ingreso en la Sociedad de Naciones. Sus éxitos concitaron la colaboración hispano-francesa para derrotarlo. La contraofensiva europea comenzó con el desembarco en Alucemas en 1925. En mayo de 1926 se rindió a los franceses que lo deportaron a la isla de Reunión y le asignaron una pensión. En 1947 huyó a Egipto donde el rey Farouk lo acogió como refugiado. Desde allí fundó el Comité de Liberación del Magreb. Tras la independencia de Marruecos en 1956 rechazó la oferta de Mohamed V de reglasear con honores a Marruecos. Murió en el Cairo en 1963 poco después de la descolonización de Argelia. Veamos ahora a los mandos españoles. Miguel Primo de Rivera y Urbanija. 1870-1930. Desarrolló su carrera militar en Cuba, Filipinas y Norte de África. Ascendió a general en 1911. Fue capitán general de Valencia, Madrid y Cataluña donde destacó por su lucha contra el anarcosindicalismo. Desde Cataluña con apoyo de su urgesía dio un golpe de estado que suprime la constitución de 1876 y recupera la tradición del XIX de pronunciamientos militares. Partidario de acabar con la guerra de Marruecos fue el artífice del desembarco en Alucemas en 1925, principio del fin de la guerra, que se producirá en 1927. José Sanjurjo Sacanel, 1872-1936. Inició su carrera militar en la guerra de Cuba. Participó en las campañas de Marruecos y en 1921, después del desastre de Anual, es ascendido a general de división y nombrado comandante general de Melilla. En 1925 el dictador primo de Rivera lo nombra jefe del desembarco en Alucemas y antes de un año pasa a alto comisario de España en Marruecos. Alfonso XIII le nombra marqués del Rí. Durante la segunda república protagoniza un intento de golpe de estado en 1932, la Sanjurjada, y finalmente participa en la sublevación militar de julio de 1936. Manuel Fernández Silvestre, 1871-1921. Nacido en Cuba, hijo de un teniente coronel, se formó en las academias militares de España y regresó a la guerra de Cuba donde ascendió a capitán. Participó en la guerra de Marruecos, derrotó al Raishuni y logró su adhesión a la causa española. Amigo de Alfonso XIII, que había estado en la casa militar del rey, ascendió a general en 1918 y en 1920 tomó posesión de la comandancia general de Melilla. Inició una expedición que acabó en la derrota de Anual donde murió. Damaso Berenguer y Fusté, 1873-1953. Nacido en Cuba, pronto se trasladó a la Academia General Militar en España. Participó en las guerras de Cuba y África. En 1911 se le encomendó la dirección de las fuerzas regulares indígenas. Ascendió a general en 1913 y en 1919 a alto comisario de España en Marruecos. Procesado y separado del servicio tras el desastre de Anual, fue rehabilitado por el dictador Primo de Rivera y llegó a presidir en 1930 el penúltimo gobierno de Alfonso XIII. Desastre de Anual. Tras la Conferencia de Algeciras de 1906, en la que a España le corresponde como zona de influencia en la región del RIC, hay continuas escaramuzas contra las explotaciones mineras españolas. En 1912 el Tratado de Fez establece el protectorado español en Marruecos, en esa antigua zona de influencia. Con la Primera Guerra Mundial, con una España neutral, se aumentan las exportaciones de las explotaciones de hierro y plomo, lo que incrementa el sentimiento de explotación por parte de los rifeños comandados por David el Crin, de claro sentido nacionalista. En 1919, Dama Soberenguer, alto comisario de España en Marruecos, inicia una campaña de castigo y, en 1920, el general Manuel Fernández Silvestre toma posesión como comandante general de Melilla, que, en julio de 1921, emprende una expedición de conquista para tratar de unir por tierra Melilla con Ceuta. La acción mal planificada permitió a los rifeños atacar las posiciones defendidas por tropas mal agrupadas y preparadas, que huyeron precipitadamente sin que los mandos supieran afrontar la situación. La huida desencadenó una matanza, el desastre de Anual, que supuso la vida de 13.000 vidas, incluida la de Fernández Silvestre. Anual y Monterruid, donde se habían retirado, se convirtieron en un serio revés para el ejército y para los sucesivos gobiernos. A la impopularidad de la guerra marroquí, vista por la opinión pública como una sangría inútil y carísima, se unieron ahora las voces que reclamaban responsabilidades por la derrota. El derrumbamiento en 1921 vino dado por la precariedad de un ejército demasiado dependiente de tropas indígenas para tareas ofensivas, acompañadas por un contingente de españoles en servicio militar obligatorio, mal equipados, mal alimentados y sin ninguna motivación para combatir. La oficialidad sólo destacaba por su arrogancia e incompetencia. La derrota de Anual repercutió en todo el ritmo. Los comandados por Abed el Crín atacaron posiciones más alejadas, hasta Larachi y Gomara, y se sintieron con fuerza para alejarse tanto del antiguo sultanato de Marruecos como de Francia y España, fundando la República del RID. Campaña de reconquista o de desquite Aunque la reacción inicial por el desastre de Anual fue de estupor por los acontecimientos, esta sensación dio paso a un fervor patriótico, aprovechado por militares africanistas e inversores en el RID, para proceder a un desquite, una reconquista de las zonas perdidas. Los envíos de tropas se precipitaron hacia Melilla. No obstante, la necesidad política de evitar nuevas pérdidas masivas de vidas humanas obligó a replanteamientos tácticos. El expediente Picasso, que veremos a continuación, y la dictadura de Primo de Rivera, partidario de acabar con la Guerra de África, retrasaron la ofensiva real hasta 1925, cuando los éxitos de Ed el Crin concitaron la colaboración hispano-francesa para asegurar el control de ambos protectorados. Entre 1923 y 1925, la aviación española utilizó bombardeos con armas químicas para doblegar a los rifeños. Armamento que ya se había utilizado en la Primera Guerra Mundial, pero que ahora, por primera vez, se lleva a cabo desde aviones, por la noche, para evitar la rápida evaporación de los gales letales por el calor y, de forma indiscriminada, incluyendo a población civil. Asimismo, dada la impericia de los soldados españoles de reemplazo, se potenciaron los ejércitos profesionales, tercios de indígenas y legión. El 8 de septiembre de 1925, se llevó a cabo el desembarco de Alucemas, primera actuación anfibia hispano-francesa, 13.000 soldados españoles y carros de combate con apoyo de aviación, que, en la Segunda Guerra Mundial, fue imitada en el desembarco de Normandía. Se trataba de desbaratar las fuerzas de Ed el Crin en la cabina de Bocoy, que resultaba inexpugnable desde tierra, donde concentraba 11.000 hombres. En esta acción participó el coronel Francisco Franco, que fue ascendido a general de brigada. El desembarco cambió el sentido de la guerra, que terminaría en 1927, tras la rendición de Abed el Crin el año anterior. Expediente Picasso Tras el desastre de Noal, hubo un clamar social de exigencia de responsabilidades. El gobierno de Maura encargó, por real orden de 4 de agosto de 1921, al general Picasso, tío del pintor, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, que era el órgano supremo competente, que elaborara un informe para cuya realización se entrevistó con todos los militares implicados y manejó abundante documentación. El 23 de enero de 1922, Picasso entregó un informe de 2.433 folios. En sus conclusiones se señalaban las responsabilidades de los militares por desorganización, incompetencia y errores estratégicos. Apuntaba a Alfonso XIII por sus injerencias en la cadena de mando. Hay un telegrama al general Silvestre puenteando al alto comisario general Berenguer en el que le anima a la expedición que daría lugar al desastre de Noal. El 7 de marzo de 1922, el gobierno de Sánchez Guerra, que había sucedido a Maura, remitió el expediente Picasso a las Cortes, donde se constituyó una comisión de responsabilidades constituida por 19 diputados. Las sesiones en el Congreso de los Diputados fueron tormentosas, con enfrentamientos continuos por el alcance de la depuración de responsabilidades entre conservadores, liberales y socialistas. Concretamente, el socialista Indalicio Prieto formaba parte de la comisión. Prieto responsabilizó directamente al rey como jefe supremo del ejército, lo que recogió la prensa. El carpetazo al expediente vino de la mano del golpe de estado de Primo de Rivera el 14 de septiembre de 1923, que disolvió las Cortes y derogó la Constitución de 1876 imponiendo un directorio militar que fue aceptado por Alfonso XIII. Según señala Picharello, Alfonso XIII se dedicó, desde el comienzo de su reinado, a engrosar su fortuna personal, que en pocos años pasó de 9 a 30 millones de pesetas de entonces. Viendo la disminución de la rentabilidad de los fondos que tenía en bancos franceses e ingleses, invirtió en el metro de Madrid, la hispano-suiza y la compañía transmediterránea. Lo más oscuro de sus negocios provino de las inversiones que tenía en Marruecos, concretamente con la compañía española de minas del RIP Sociedad Anónima, que explotaba unas minas de hierro nador siguiendo el modelo colonial. Un monopolio que, con mano de obra prácticamente esclava, pretendía rivalizar con la industria siderúrgica vasca y convertir Melilla en la Bilbao del norte de África. Alfonso XIII tenía acciones de la empresa y cuando los caudillos rifeños pusieron el negocio en peligro con sus acciones bélicas, no dudó en estimular la guerra. Gracias por estar ahí y por su atención. Confío en su espíritu crítico para que avancen en este tema si les ha interesado. He tratado de ofrecerles referencias de todos los puntos de vista accesibles en línea. Sin bajar la guardia ante la pandemia, aunque parezca que va un poco mejor, me despido rogándoles que se cuiden, que nos cuidemos. ¡Gracias! ¡Gracias!